Esta tarde una persona fue detenida por falsificación de documentos, esto durante un operativo que se realizó en la zona centro, aquí en la Ciudad de México. Ruth Barrios nos tiene ese reporte. Buen día. ¿Qué tal Ale? Muy buenas tardes. Efectivamente un operativo por parte de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues aquí en este inmueble que se ubica en Luis González Obregón, aquí en la colonia centro, pues un sujeto fue detenido por falsificación. Falsificaba pasaportes, también falsificaba permisos de residencia, ya se le confiscaron impresoras, CPU también, y bueno, ya fue trasladado a la Coordinación Territorial Cuauhtémoc. Ya podrán ver en las imágenes de Carlos Rodríguez, pues este inmueble hubo un operativo importante en este punto, ya fue retirado, y bueno, nosotros nos mantendremos muy al pendiente de lo que surge aquí y en las calles de la capital mexicana. Bien, bien por esta detención, ¿cuántos habrá así en la Plaza de Santo Domingo y en el centro de la Ciudad de México por detener que todos los días brindan este servicio de falsificación de documentos, de pasaportes, de identificaciones oficiales? Estaremos pendientes de estos operativos. Gracias Ruth. Gracias por ver el video.